Vamos a hacer, con Sicilita me ayuda por favor, vamos a hacer el chequeo de mi carnet de la patria para que quede registrado que yo vine a votar y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida, que voté el día histórico de la constituyente 30 de julio. Gracias.